Y seguimos aquí desde la Toscana, en pleno corazón de Barrio de Chesorto, Mendoza, entre Casterata y San Nicolás para que vengas a disfrutar de delicateses, para que vengas también a disfrutar de vinos café y a pasar un muy buen momento y nosotros, junto a los amigos de Tierras de Bodegas, te vamos presentando otro de los vinos que vienen de la mano de Pablo Mollo y seguimos repasando lo que tiene que ver con Finca Mosso, en este caso un Malbec cosecha 2021 que tiene un paso muy cortito por madera, hay apenas de un mes de Lulunta también, allí en la zona de Maipú, Mendoza y un vino, en este caso de una fruta muy fresca, bien amalgamada, a lo mejor con un toquecito de vainilla que le pudo haber dado SMS de paso por madera, es lo que te vas a estar encontrando en un vino que es muy versátil ideal para beberlo solo o acompañado con diferentes opciones gastronómicas, no sé si lo pensás para una picada, una tabla de queso suaves, me parece que te lo está acompañando bien una linda ensalada, unas buenas pastas, tanto ya sea unas carnes horneadas como también una carne a las brasas igualmente y si me corres te diría, también pensado para lo que va siendo las comidas cotidianas es una muy buena opción que viene allí desde la mano de una familia dedicada al mundo de los vinos que nos cruza porque su primer creador allí, Francesco Mosso, estuvo asentado un tiempo en la provincia de Santa Fe luego se afincó en Mendoza y hoy bisnietos y tatarañetos, como es el caso de Pablo deciden continuar con este trabajo y regalándonos vinos y muy buenos momentos así que te invito para que disfrutes de este finca Mosso y que te vengas aquí hacia la Toscana a disfrutar y a conocer más de vinos, sabores y delicatessen que tengan buenos brindis ¡Gracias! ¡Gracias!